En ese sentido, desde Nova Feina, el proyecto Spenta, lo que pretende es ayudarles a visibilizarlas, que la sociedad conozca qué son las empresas sociales, qué es la economía social valenciana, que tiene una larga tradición y que cada vez más surgen nuevos emprendimientos sociales. El programa Spenta persigue, como te decía, esta difusión del concepto y de las experiencias valencianas. Una empresa de economía social es una empresa o entidad que sigue las siguientes características. En primer lugar, tiene unos objetivos de carácter social, entendido por ello el dar servicio a los socios o a la colectividad. En segundo lugar, su forma de organización, es decir, de toma de las decisiones, debe ser de carácter democrático y participativo. Y en tercer lugar, a la hora de distribuir los beneficios o los excedentes, tiene que dar primacía a las personas y al factor trabajo frente al capital. Y además tiene que tener autonomía de decisión, tanto respecto del sector público como del sector privado de carácter capitalista. Volvemos al origen de la palabra economía, la gestión de la casa. ¿Qué es lo importante en la casa? Las personas. Luego, la economía tiene que estar focalizada y tener como eje de dirección y centro de interés a las personas. Bueno, en el sector empresarial, en la economía social, lo que son las empresas, las cooperativas y las sociedades laborales, naturalmente que crea, no solamente crea empleo, sino que en épocas de crisis se resiste mucho mejor que las empresas capitalistas a la reducción de empleo. Porque precisamente por su sistema de gobernanza democrática, pues los pactos internos en las empresas siempre se orientan hacia el mantenimiento del empleo y del puesto de trabajo. Mire, yo le puedo decir que durante el periodo más duro de la crisis, entre 2008 y 2013-2014, el empleo que descendió en todas las empresas, naturalmente, en las cooperativas, concretamente, el descenso fue en nueve puntos menor que en las empresas capitalistas. O sea, que mantienen el empleo con mucha mayor eficacia que las empresas normales, que las empresas convencionales. Lo que hacemos desde el gobierno es solamente constatar que la sociedad civil ya se ha movido con anterioridad. Para poner en el centro de interés de un modelo económico a las personas, y lo que tenemos que hacer nosotros, los gobernantes, es empujar eso para que se pueda extender todavía más, y sobre todo y particularmente a nivel educativo. Los objetivos han sido desde la parte de difusión de estas buenas prácticas empresariales, partiendo del concepto de la economía social tradicional, incorporando esos conceptos emergentes, de economía solidaria, economía colaborativa, economía por el bien común, empresas sociales, pasando a conocer la realidad valenciana por los principales representantes de este tipo de empresas, como pueda ser REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, o la Asociación Valenciana de la Economía del Bien Común, o la situación actual de la economía colaborativa, y las principales propuestas innovadoras de promoción de este tipo de iniciativas. Iniciativas que puedan venir desde, por ejemplo, la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, que ha puesto en marcha una cooperativa de impulso de emprendedores cooperativos, o la iniciativa del Ayuntamiento de Valencia, a través de la Fundación Las Naves, con un proyecto como pueda ser el Colab de Emprendimiento Social, o la incubadora de Empresas Sociales con más trayectoria en Valencia, como pueda ser la Fundación Social Nes, o nuestra humilde aportación desde la Fundación Nova Feina, con el programa Spenta Chove del Emprendimiento Social Juvenil en la ciudad de Alicante. ¡Gracias! ¡Gracias!